Bueno, la información que tenemos nosotros, vienen trabajando los equipos técnicos de la ciudad de Río Cuarto, digamos de la Secretaría de Economía, de manera conjunta con la gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para ver de poder avanzar. Ojalá, yo no soy tan optimista o no lo daría como una cuestión ya cerrada. Si se está trabajando, ojalá que podamos avanzar en ese sentido. ¿Dijo cuestión de días, Matri? Bueno, ojalá. Ojalá. ¿Hablar de cuestiones políticas, además del marco institucional? Sí, la verdad que estuvimos, yo en primer lugar, agradecerle la visita, que ha sido realmente un muy buen gesto. Ellos tenían una agenda en San Luis y tomó la decisión de bajar en Río Cuarto, visitarnos, conversar. Así que la verdad que desde el marco institucional, donde hemos fijado esta relación con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ha sido para nosotros muy grato el poder haber compartido estas horas con Mauricio Macri y con su equipo de gente. Estuvimos hablando acerca de los acuerdos que firmamos, el marco que firmamos en la ciudad de Buenos Aires. Ya de hecho se viene ejecutando en algún sentido, por ejemplo, con material educativo, que ya ha llegado a la ciudad de Río Cuarto. El intercambio ya viaja ahora los próximos días, la primera delegación de estudiantes secundarios a la ciudad de Buenos Aires. Mire, yo soy prudente en ese sentido. Me parece que las relaciones políticas y los lazos se van generando a partir de las confianzas y de las relaciones que hemos ido estrechando que tienen que ver con la gestión. Todos saben cuál es la mirada que tengo yo respecto a un marco de amplitud que tenemos que generar entre todos en la provincia de Córdoba y también respecto a lo que tiene que ver con el proyecto nacional para el 2015. Me parece que no hay que tener una mirada prejuiciosa, lo he dicho en muchas oportunidades. Creo que lo que hay que discutir es un proyecto y a partir de encontrar coincidencias me parece que se puede ir avanzando con los distintos sectores políticos. Juan le dijo recién que van a sorprender con la fórmula presidencial, la fórmula de gobernador para el 2015. ¿Usted es parte de esa sorpresa? No, yo la verdad que no conozco la sorpresa, así que... No, 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 no. Yo soy intendente hasta el 2016 donde tengo una responsabilidad fundamental en la ciudad de Río Cuarto, donde lo primero es, como ya lo he dicho en distintas oportunidades, es trabajar todos los días para intentar cumplir con los compromisos asumidos con los río Cuartens, lo que no quiere decir de que uno no tenga la pretensión de participar en lo que significa un armado provincial que nos lleve a discutir un proyecto alternativo en la provincia.